Aquí estamos, en Manhattan, miren, que bonito Miren, aquí es Manhattan Una tiendecita, lo que venden ahí, Bacon Egg and Cheese Este es Bacon Egg and Cheese $4.99, $7.99 Pancake $7.99, $8.00 Sauce Egg and Cheese, $4.99, $7.99 Home Price, Bacon Egg $9.99, $9.99, $9.00 Miren, la comida, un ATM La comida está más cara ahora Está más cara la comida Venden más caro ahora Ahora venden más caro Ahora venden más caro Clinton La calle 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 Clinton A las bicicletas Peligroso aquí Muy peligroso Tiene que cuidar las cosas uno Si no Al William Bridge Stop 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 One Daily 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 Langos Bar Langosta Aquí caminando En uno de los lugares De Manhattan Todo bien, gracias a Dios Todo bien Todo bien, gracias a Dios Todo bien, gracias a Dios Todo bien, gracias a Dios aquí en Manhattan y un vehículo que no se sabe para dónde va todo bien, gracias a Dios todo bien, gracias a Dios aquí en Manhattan todo bien, gracias a Dios 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 aquí bendecido, gracias a Dios aquí en Manhattan hay muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan aquí en Manhattan hay muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan hay muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan hay muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan hay muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan hay muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan hay muchos edificios de apartamento aquí en Manhattan aquí en Manhattan aquí en Manhattan aquí en Manhattan muchos edificios de apartamento pizza fried chicken burger noventa y nueve centavos la pizzería 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 Aquí es Manhattan, en Manhattan, aquí en Manhattan, la floristería, que bonito. Aquí es Manhattan, aquí en Manhattan, aquí en Manhattan, aquí en Manhattan, aquí en Manhattan, Un BMW, otra floristería, K-Food, bonitas flores, muy bonitas flores, ramos de flores, de rosas, ramos de rosas, que bonito. Ramos de flores, solamente a 12 dólares y a 6 dólares. Aquí voy caminando, caminando, todo bien, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios. No sé, sacan afuera las mesas para la comida, el restaurante. Ahí donde alquilan bicicletas, bicicletas de alquiler. Hay bastantes, bicicletas de alquiler. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones desde aquí, desde Manhattan, Nueva York. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, bendiciones, amén. Gloria a Dios, amén. Gracias. Gracias.